Hoy entrevistamos en Bolsamanía a Borja Muñoz, autor de este libro que tengo aquí, Day Trading en una semana, que resume bastante bien qué es lo que tiene que hacer una persona para ganar dinero si decide especular en intradía y para que la especulación intradía se convierta en una alternativa real de autoempleo. Borja, bienvenido. Muchas gracias. Vamos a empezar. Lo primero, ¿qué tiene que hacer una persona? ¿Qué tendría que hacer yo si decido especular en intradía? Bueno, la primera parte evidentemente es una formación mínima y segundo un periodo mínimo de simulación de 6-9 meses. Leyendo su libro he visto además que es muy importante crear su método y seguirlo de manera casi militar. ¿Elementos que debe tener ese método? Bien, bueno, tiene que ser un método con esperanza matemática positiva, en el que no nos dejemos llevar por la codicia. Es decir, yo siempre sugiero que sea un método con un objetivo muy modesto, es decir, muy alcanzable. Hay otra cosa que sí que me interesa saber, ¿qué cantidad de dinero hace falta, digamos, para poder especular en intradía y de verdad poder vivir solamente con el trading intradía? Bien, vivir solamente del trading, para eso necesitamos una cuenta un poco mayor, ¿vale? 30.000 euros sería una cifra perfecta. ¿Usted cree de verdad que compensa el estrés que se vive delante de las pantallas, compensa y compensa vivir de eso y estar ahí al pie del cañón todos los días? Pues vamos a ver, si una persona tiene un trabajo en el que es reconocido, tiene un proyecto motivador y encima está contento con su salario, evidentemente no. No, el day trading lo único que hace es complicarnos la vida, es una profesión o una actividad de estrés y para ello no compensaría. Pero ahora bien, debo serte sincero, Nieves, que yo no me cambio ni por Cristiano Ronaldo, es decir, eres dueño de tu tiempo, maximizas ese tiempo al máximo posible, trabajas 20 horas al mes y salvo que uno quiera tener un avión privado o un yate, salvo que tenga un objetivo desmesurado, es sencillo tener un salario digno a través del trading, es factible, es real, a mí me pasa y a cientos de traders conseguimos eso. Es que hay que hacer un punto al día, tampoco es mucho más difícil eso. Muy bien, Borja, pues acabamos aquí, a ustedes lean el libro, aquí vienen todos los parámetros de la metodología que hay que seguir para el trading intraday y además al final viene una bibliografía muy interesante que pueden ustedes consultar para decidirse por esta opción. Muchas gracias, Borja. Muchas gracias, Nieves.